¡Vamos, vamos rojos! ¡Vamos con tu fútbol! ¡Vamos con tus goles! ¡Los cochabaminos tienen un campeón! que era subir el contenido de la Copa América de la selección boliviana al canal secundario subir los partidos y las previas y los análisis como hago aquí con Visterman lamentablemente cuando yo prometí esto jamás imaginé que mis exámenes finales y trabajos adicionales a eso iban a ser una maldita fucking locura, un estrés, un ajetreo terrible peleas como siempre de grupos, peleas como siempre de trabajos y ya me entenderán los que están en la universidad arriba del tercer semestre ya me entenderán lo que es hacer trabajos finales y de estrés y pelearte con tu amigo o amiga por X trabajo y esto y lo otro ya, pero en fin ese no es el punto el punto aquí es que por ese motivo de la universidad que no es una excusa ni mucho menos no lo quiero poner como excusa por ese motivo yo no pude subir nada de contenido acá en la secundaria de la selección lo máximo que subí y fue lo único creo que fue la previa con Brasil fue lo máximo y pare de contar y creo que fue hace un par de meses atrás los rivales de la selección para la Copa América fue lo máximo que subí al canal, a este canal y el canal secundario de la selección de ahí no subí nada más y les quiero pedir mil disculpas por eso no les prometo que eso ya no va a pasar porque yo soy una persona común y corriente como vos que me puedo equivocar más de una vez así que no les prometo que eso ya no va a pasar lo que sí les puedo prometer es que voy a mejorar en ese sentido y voy a empezar un poco a a tomarme tiempos no a planificar bien mi tiempo y decir bueno voy a hacer esto voy a hacer esto y voy a hacer esto para que el canal crezca y para que el canal secundario igual tenga contenido no que eso es lo que yo quiero que tenga contenido ahí aviso que no lucro ni un centavo no lucro nada no me pagan nada como uno como aquí que ya estoy ganando miserias y son miserias como algunas personas dicen pero esas miserias a mí me han costado ganarlas no son miserias pero a mí me han costado ganar esas miserias así que me siento orgulloso en ese sentido y todo gracias a ustedes por haber empezado a lucrar en el canal no pero ya di yo lo dije en mi intención es que crezcan los dos canales y eso no como tema número dos y no menos importante el tema de la salida de lucas gaucho y el tema de los refuerzos a ver primero que nada lo de lucas gaucho yo me acabo de enterar hace un par de horas atrás ni bien llegué a mi casa de la universidad me enteré por los seguidores del grupo de whatsapp que lucas gaucho dejaba el club que se iba a brasil por lo que tengo entendido se va a brasil a jugar ahí y para de contarnos a algunos dicen que se va a présamo otros dicen que fue de mutuo acuerdo de la separación los detalles que sean para mí es una como no pérdida potencial pero es una pérdida que va a afectar en el futuro no porque como el como como quedamos aquí como quedamos aquí a ver quedamos sin un delantero como lucas con que cuando entraba la rompía la rompía tenía partidos buenos y malos repito como todos pero la rompía no y nos quedamos solamente con gil verdadero es que repito de hacernos por ofenderlo pero nos quedamos con gil verdadero es y sin lucas gaucho ahora bien a lucas espero que vaya bien en su nuevo equipo en su nuevo en su nuevo hogar que lo vaya genial que la rompa pero bien aquí el club tiene que volver a armar esa área no la delantera yo no digo que esté mal el fichaje de ismael si no estoy mal perdón si me estoy equivocando ismael el defensor central que llegó aquí a viserman que ya está entrenando con el equipo a mí no me parece malo me parece bien que quieran reforzar la defensa lo que sí me parece malo y ya hice un vídeo respecto a eso es de los el tema de extranjeros y el tema de edades el defensor central que trajeron fue de 30 es de 31 años perdón y a ver los hinchas somos somos claros y queremos algo y es el juventud o al menos que sean de un promedio de 20 de 26 a 28 la queremos un tipo de ese promedio ese jugador así interesante que nos cautive que nos enamore por así decirlo pero en cambio recibimos jugadores de arriba de 30 que si tienen experiencia y todo lo que tú quieras pero realmente eso te aporta realmente eso te beneficia a ti como club realmente te va a dar ventajas tener más experiencia y menos juventud hay muchos factores muchos caminos por ver y decidir qué hacer no pero lo principal y lo que quiero llegar es de que si queremos hacer nuevamente competitivos y ganar el título que es el principal objetivo y meta que tiene el club primero que nada tenemos que enfocarnos en nuestras inferiores tenemos que enfocarnos en sacar jugadores de talla élite de talla mundial de talla que te diga oh madre mía que jugadorazo que es cochabambino es cruceño es paseño es chapaco es esto es esto etcétera tenemos que sacar jugadores de nuestra tierra porque si seguimos en las lagunas porque son lagunas de donde sacamos a los jugadores son lagunas porque no me van a decir que nosotros vamos a maracana y de maracana sacamos jugadores brasileños y aquí son unas estrellas no vamos a brasil vamos a las interiores de brasil y buscamos ahí como digo entre lagunas con el debido respeto que se merecen los jugadores de tercera de otros de otros países sacamos de jugadores prodigios y los metemos a cabo a un país nuevo a un fútbol diferente más lento y son estrellas porque porque están fútbol está en otro en otro nivel es así decirle por más de que su fútbol allá es de ese es de un nivel algo similar al guito similar aquí al fútbol bolivia no es un nivel igual es bajo no pero lo que los diferencia a ellos como extranjeros y a nosotros como natales de acá de bolivia es de que ellos están acostumbrados al fútbol así rápido 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 en cambio nosotros movemos el balón de un lado para otro no así que yo digo esta esta es beneficioso tres jugadores de experiencia arriba de 30 años a un equipo que lo que menos queremos ahorita es edades superiores a los 30 donde queremos jugadores jóvenes donde queremos jugadores de la cantera donde queremos jugadores de la escuela por ejemplo de brasil que el club de vargas estuvo por ahí unos días atrás y espero que les haya les haya dado algo no aunque sea ánimos para que para que sigan esforzándose necesitamos eso no primero en la cantera es sacar jugadores de la cantera y subirlos a la primera no subir esa primera y que es y que practican con el club busquemos acá nuestro país vayamos a punata vayámonos aquí le vayamos la clisa vayámonos a nuestros lugares más recónditos y saquemos jugadores digámosle vamos a darte esto este beneficio este esto 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 y demostrarnos que sabes hacer con el balón y van a ver que esos jugadores que esos chicos se van a romper el q por un puestito en las inferiores de viserman en las inferiores de bolívar en las del tigre en las de real potosí en las de cualquier equipo profesional aquí de fútbol y no se van a romper así que yo lo digo si vamos a traer refuerzos que sean refuerzos medianamente jóvenes si vamos a tener repito el jugadores que se verá que ya se han retirado en su país y aquí están jugando por porque igual les queda algo en el tanque pues sigamos no sigamos así en fin lo dejo por aquí si te gustó este vídeo dejo en tu buen like ya los vídeos van a ser constantes mañana te voy a hacer un directo y sin más me despido un beso un abrazo bye bye así si déjame tu comentario aquí abajito chaito